Con el objetivo de preservar y difundir nuestras tradiciones, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que preside el ingeniero Santiago Hernández Cerón, invita a la población en general e instituciones educativas este próximo viernes 27 de octubre del presente año a disfrutar del gran concurso de altares en el Jardín de Cabecera Municipal. Celebremos a todos aquellos que ya no están, pero que siguen viviendo en nuestros corazones. Qué mejor que recordarlos ofrendándoles lo que más les gustaba en vida, como muestra de agradecimiento y respeto por el legado que nos dejaron, destacó el alcalde Santiago Hernández Cerón. El edil agradeció y reconoció el esfuerzo de las diferentes instituciones educativas de nivel medio superior que se han sumado para que este evento sea posible, inculcando en los más pequeños el interés por nuestra cultura y nuestras raíces que nos identifican como mexicanos. Tezontepec de Aldama, un municipio con gran tradición y arraigo, invita a las personas y los vecinos de los municipios aledaños para que vivan esta gran fiesta llena de aromas, colores y sabores en honor a nuestros fieles difuntos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.